Vamos a salir a buscar algunos presupuestos para lo que es todo el material de aluminio y ya seguramente, ya para el día jueves, tener que la escuela ya tenga estos elementos que fueron sustraídos. Básicamente, por un lado, resignación, bronca, tristeza, también llegar un día lunes para recibir a los chicos de la mejor manera y encontrarse con esta situación, sin duda que no es agradable. Y bueno, nada, yo como decía hoy, creo que los más perjudicados obviamente son los chicos y que no tenían preparado, se estaban trabajando para dejarles preparado tanto el desayuno como el almuerzo y terminamos una mañana con la policía científica en la cocina nuevamente. Entonces, esas situaciones son tristes y bueno, un día donde también era un día típico porque también estaba el tema del paro, pero bueno, el comedor se garantizaba y bueno, terminaron haciendo unos sándwiches para que los chicos puedan almorzar. La científica se fue tarde y no se podía cocinar porque no se llegaba a tiempo. Así que bueno, eso creo que es lo más triste independientemente de la pérdida económica que bueno, siempre de alguna manera se gestione y eso se puede solventar. Pero bueno, lo otro no. ¿Complica mucho la tarea del comedor diario de los chicos? Sí, creo que sí, básicamente es eso, ¿no? Hoy, bueno, de alguna manera los chicos y los auxiliares siempre tienen otra alternativa así que bueno, hoy los chicos desayunan, hoy van a almorzar y demás pero bueno, obviamente son elementos que hacen falta y se quedaron básicamente sin nada. Así que bueno, sí ponernos a trabajar rápidamente, justamente hace 20 minutos recibimos la nómina de los elementos, si bien teníamos la denuncia realizada por la directora pero bueno, no había una síntesis de los elementos faltantes así que bueno, ahora ya los tenemos y ya seguramente en el transcurso de la tarde de hoy y mañana ya vamos a adquirirlos, así que ya ellos ya van a poder tener para el día jueves como decía anteriormente, todos los elementos que les sustrajeron. En estos casos, más allá de todo lo que tiene que ver con la burocracia administrativa que lleva la compra de estos insumos y demás obviamente hay situaciones de excepción y una de ellas es esto en estos casos uno realiza el desembolso y después pide las autorizaciones correspondientes lo que tradicionalmente se hace en una compra de equipamiento por ejemplo para comedores es solicitud de presupuestos solicitud de autorización al Ministerio de Desarrollo Social viene la autorización del Ministerio de Desarrollo Social y recién ahí se realiza la compra en estos casos hacemos al revés son decisiones por un lado que se toman desde el ámbito local pero también obviamente con ya desde el Ministerio saben que nosotros vamos a trabajar de esa manera vamos a hacer el gasto y después vamos a pedir la autorización correspondiente.